La selección femenina jugó este día lunes ante Argentina su segundo partido de carácter amistoso. Se fue en el estadio Ciudad de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En la primera parte no hubo goles, pero sí en el segundo tiempo. Y estaba el gol de Maricel Pereira a los 64 minutos para conseguir el 1 por 0 de la Albi Celeste. Y muy rápido vendría el 2 a 0 en esta acción de Yamila Rodríguez al 69. Así Argentina le ganó a Costa Rica 2 por 0, le había ganado 2 a 0 el viernes y ahora le volvió a ganar Costa Rica. Volverá a jugar el 16 de julio, un amistoso contra la selección de los Estados Unidos. Así que bueno, nueva derrota, Argentina 2, Costa Rica 0.